En el Espinal, vecinos de las calles Melchorocampo e Hidalgo denunciaron que los vehículos que transportan cementante al Parque Eólica del Sur están afectando sus viviendas, ya que realizan hasta 100 pasajes por día, por lo que exigen que los camiones cambien su recorrido. Los vecinos enviaron un oficio a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca para que evalúe los daños y dictamine para que los vehículos cambien su ruta y propusieron como vía alterna la carretera del Canal 33. Hasta la fecha no han recibido respuesta. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 en la Mixteca, José Manuel Murcia Rodríguez, informó que de enero a la fecha del presente año han ocurrido cuatro muertes maternas en la zona de la Mixteca. Reveló que los decesos han ocurrido en poblaciones como Lázaro Cárdenas, correspondiente al municipio de Colcoyán de las Flores, y en el municipio de Santiago Amoltepec, por mencionar algunos. Un huacuapan de León se inició con la demolición de una vivienda contigua al Jardín de Niños Carmen Ramos del Río, ubicado en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, que significaba un riesgo para los escolares por las afectaciones que presentaba el inmueble derivado del sismo del pasado 19 de septiembre. La Universidad de la Costa, con sede en Pinotepa Nacional, llevará a cabo un simposio internacional de agroindustrias los días 9 y 10 de este mes, con el objetivo de difundir conocimientos y experiencias de los diferentes eslabones productivos.